El mundial está que arde, pero aquí le vamos a contar cosas que no suelen decir los comentaristas deportivos, pero aquí hay una conspiración para contar la firme. Muchos resultados son tan sorprendentes que uno no se los cree. ¿Qué hay detrás, por ejemplo? Y además que hay equipos que se destacaron, hay equipos que decepcionaron y bueno, otros que se fueron para la casa. Tenemos a Renata Almada, nuestra psicóloga deportiva adherente a Brasil. Y Alejandro, mira que tengo acá. Lleva en mi mano ahora los colores de Brasil. Para ya estar celebrando el 18. Yo sí me hice la mano. Países Bajos. Bueno, también está Carola Fernández, periodista de deportes y panelista de TNT Sport. Cuando dicen periodista deportivo o periodista de deporte, porque deportivo significa que es un periodista que hace gestión. Es que también. Bueno, Patricio Hidalgo, abogado, columnista de fútbol, que además estábamos conversando cosas bien interesantes. Pero partamos por la celebración. Por fin se vio Argentina frente a Polonia. Estamos todos de acuerdo que fue un buen partido argentino. Fue la verdadera Argentina. Ahí empezó Argentina. Lo que se esperaba, sí. Y además se muestra que tiene un potencial para llegar a más arriba. Es que ha ido de menos a más en este Mundial, claramente. Ha ido de menos a más Argentina en este Mundial. Sí, claro. Se denomina en el argot futbolero un equipo, digamos, con oficio. Un equipo con bagaje de campeón, que parte a medio filo, pero que tiene confianza y va tomando ritmo, ¿no es cierto? Con Messi, que es una especie como de tío de unos sobrinos que está jugando muy bien. Sí, porque incluso los sobrinos como que superan al tío, pero igual le reconocen los méritos al tío. Exactamente. Así me gusta, que cuando hay un viejo, le reconozcan. Oye, primero que nada quiero decirles que fue tanta la fiesta, tanto como celebraron los argentinos, fue como un desahogo ver por fin a su selección como la esperaban. Así que disfrutemos ese momento. Toca la pelota, la atención, el balón, el balón. ¡Gol! 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 ¡Gracias! Yo por mi cuenta también, pero hubo un desahogo en Argentina, pero yo creo que era justificado y esperado, ¿ah? Sí, el primer partido fue demasiado duro, conversábamos que en términos de apuestas deportivas es el resultado más sorpresivo de la historia de los mundiales, y además hay una cosa medio neurótica, histérica de Argentina, de demostrar que son los mejores y se empiezan a enredar en eso, entonces el desahogo fue muy grande, primero con México con lo justo y después ya con la autoridad con Polonia. Sí, hoy día, ante Polonia pudo ser más todavía el resultado, ¿no? Sí, iba a hacer hincapié en que es algo muy latino también, como poner las expectativas muy altas, ¿no? Como un nacionalismo exacerbado en estas instancias de Copas Mundiales, Argentina ha sido campeón, no lo es hace mucho tiempo, entonces tienen muy depositada esperanza, sobre todo en el último Mundial de Messi, que es como la gran carga que lo entregan al 10, entonces, claro, en ese primer enfrentamiento con Arabia Saudita, que Argentina en ningún caso pensó que iba a llegar al tercer partido del grupo, en la situación en la que llegó, pensaron que podían darle casi que chipe libre ese día a Messi, iban a jugar los suplentes, o sea, Argentina iba a llegar clasificado según los cálculos preliminares, resulta que llegó precisamente al contrario, ¿no? Todo ahogado. Ahora lo que destaco también es el contrapunto, porque esas celebraciones del hincha, del factor pasional, pero la banca de Argentina ya demostró otra celebración, mucho más cauta, más tranquila, en comparación a los demás partidos, en que Pablo Aymar estaba desecho, se derrumbó ese día, y bueno, al final la banca y el entrenador y su cuerpo técnico también van a repercutir en el estado anímico del jugador. Sí, claro, cuando el entrenador empieza a taparse la cabeza. Exacto. Aymar era el 10 del 2002, cuando la Argentina quedó eliminada, la figura del equipo era Pablo Aymar. Que recuerdos no se le pillaron la cabeza en ese momento. Con Bielsa, o sea, un equipo que llegaba totalmente favorito. Oye, a Messi le dieron un premio, dijeron que era el mejor jugador de la cancha, fue como mucho lucho, porque se le fue un penal. Sí, pero no sé si le fue o el artiguero lo atajó. Es brillante, pero la reacción, y un tiro fuerte, y con la mano. Y el segundo penal que ataja en el Mundial. Y además Messi falla en muchos penales. Bueno, Bravo sabe de eso. Exactamente, tiene un escorba tránsito. Pero lo principal que habría que resaltar en ese caso, fue que a diferencia de lo que le ocurrió frente a Arabia Saudita, Argentina no se vino abajo. Porque incluso la postura corporal, en ese sentido Renata sabe bastante más. O sea, psicológicamente el equipo se mantuvo muy arriba, y fue una instancia que no lo rompió, ni quebró el partido en favor del contrario. Sino que, por el contrario, lo favoreció a que se hayan perdido el penal, que es raro que se dé. Ahora, ¿fue mejor McAllister en el partido mismo que Messi, o el gesto de Messi a McAllister? Porque le dijo, no, el premio no es para mí, es para McAllister. O sea, ya recuerda en el 2010, cuando llegó a la final de Argentina, fue elegido la figura mundial Messi, que salió segundo. Hay una fijación, ¿no es cierto?, de todos los que somos admiradores de él. Pero además, todos estos equipos de selección tienen un líder que ya está más viejo, y que da la experiencia que es el mejor. Hay Zidane, cuando llegó a la final, que perdió con Italia. El Otan Mateus, el 90, Pelé, el 70, incluso, que ya venía en la última parte de su carrera. Todos estos equipos tienen una especie de líder al que tributan un director de orquesta, que ya no es la figura, pero que hace las veces de figura espiritual, casi, de los equipos. Lo de Cristiano Ronaldo en Portugal, no ha sido la figura que uno espera, sin embargo, todo se reduce a él, de alguna manera. Entonces, no es infrecuente que en las elecciones, sobre todo, se den esos liderazgos medios mesiánicos, casi. Oye, Messi será Dios para los argentinos, aunque sigue gustándome más Maradona. Por carisma, no por otra cosa. Pero lo bueno de eso, Alejandro, es que, finalmente, colgándome lo de Patricio, es que en el último partido, principalmente, se dio la situación de que figuras que vienen surgiendo, que son más jóvenes, que tienen menos recorrido a nivel de selección, se echaron al equipo más al hombro. Está el caso de Julián Álvarez, por ejemplo, que tuvo titularidad, se me fue el otro nombre. Pero son jugadores que tienen menos recorrido, por tanto, que vienen con un peso específico menor a enfrentar ese partido. Hay menos expectativas, menos presión sobre ellos y la gran oportunidad de sus vidas. Y, Alejandro, lo que mencionaste del gesto de Messi, de otorgar al joven el premio, es muy simbólico, porque al final es una forma de decir a todos los jóvenes, Entonces, mira, estoy acá y estoy entregando la batuta a ustedes también, porque lo que se viene en cuatro años más es de ustedes, y autorizo eso. Es lo que pasa en Brasil. Daniel Álvarez dijo en conferencia de prensa hoy en la mañana, si me toca tocar el pandero, que es un instrumento musical, acá en la selección lo voy a hacer, y lo voy a hacer súper bien, porque voy a dar paso a que los jóvenes puedan figurar. Y es el mensaje que se necesita en el proceso de recambio. Y además la autocrítica de Messi es bien sincera, la verdad, él lo justifica. ¿Cómo reaccionaron los hinchas cuando se le pierde el penal al gran jugador? Ahí está. Se ponen en esta situación de que, claro, él lo va a patear Leo, y quiero gritarlo, ¿entendés por qué es Leo? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Leo, ¿qué pasó? Reaccionando al penal que falló Messi. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Yo me imagino que ha sido para que le diera un infarto, porque con toda la historia que traían de los primeros partidos, pero creo que fue el peor momento y ahí se levantan. Lo que tú decías, Pato, que no se desploman los argentinos esta vez. Igual también está el caso Caceli, para demostrarle a Messi que se van a olvidar del penal, que son cosas pasajeras, ¿no? No, en Argentina se van a olvidar a Carlitos Caceli, no, eso no, 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 en Alemania no se puede hacer eso. Bueno, pero es que era la esperanza, ¿por qué no? Ah, pero esa es otra historia. Alejandro, ¿sabe qué dicen? Que ahora con el evento del VAR, el ritmo del partido se pierde, y por ende la concentración del futbolista, y por eso hay mucho más penales perdidos. Hay una teoría que habla sobre eso.